El título es muy ambicioso y abarcativo, pero yo voy a empezar haciendo un poquito de historia. Allá por el tercer congreso de agrobiotecnología en el año 2012, en Rosario, nos tocó también hacer una presentación y empezamos hablando de los organismos genéticamente modificados, la soja resistente a herbicidas, el maíz BT y el algodón BT y básicamente en ese momento empezamos a comparar esto que se denominó a fines del siglo pasado como la revolución biotecnológica con lo que había sido la revolución verde a partir de la introducción de trigos enanos y básicamente estas dos revoluciones lo que estaban incorporando eran dos genes distintos. En el caso de la revolución verde en trigo era un gen de insensibilidad giberelinas que permitía aplicar un paquete tecnológico de fertilización que aumentó los rendimientos significativamente y esto fue liderado un poco por uno de los centros internacionales, el CIMIT, con una distribución gratuita de germoplasma mejorado hacia distintas instituciones, en general los intas digamos del mundo y las universidades y rápidamente se logró un impacto muy fuerte. En el caso de específicamente la soja, este tipo de desarrollo estuvo muy concentrado en pocas empresas con un beneficio exclusivamente para los productores y con muy poca dispersión de esta tecnología hacia centros de investigación público. Un poco el desafío que venimos desde el año 2012 y antes también es tratar de salir de esta idea de que la biotecnología empieza y termina en la soja transgénica, un poco romper con este triángulo que aparentemente aún hoy está muy enquistado en el discurso y en la postura de muchos actores que hoy están involucrados de alguna manera con la biotecnología agrícola, de que la biotecnología no empieza y termina en las hojas resistentes a herbicidas y que esto está vinculado con el glifosato y el glifosato con Monsanto. Existen muchos otros desarrollos y muchos otros impactos de la biotecnología que no han sido debidamente explorados por una serie de factores que ahora no vamos a discutir, pero volvimos a repetir presentación en el quinto, sexto congreso en Villa Mercedes tratando de romper un poquito con esta idea que agrobiotecnología no es solamente OGMs, que los OGMs no es solamente glifosatos y que la agrobiotecnología no necesariamente está enfrentada a posturas ambientalistas o agroecológicas. Es verdad que Argentina ha sido pionero en la adopción de la tecnología de los transgénicos y esto ha generado, digamos, una rápida adopción por parte de los agricultores. datos de la campaña del 2015 muestran casi un 100% de soja transgénica con resistencia a herbicidas, un número similar en maíz y lo mismo en algodón. Esto ha cambiado mínimamente en las siguientes campañas y se han medido el beneficio económico supuesto de esta tecnología en algo así como 127.000 millones de dólares, un número que yo no adscribo al 100% a la tecnología per se, sino una serie de factores que tienen que ver un poquito con un cambio de la metodología de producción y la irrupción de otros actores al negocio agrícola que también estuvo, digamos, detrás de este resultado. Sin embargo, no todos son beneficios. Aparecieron malezas e insectos resistentes a estos eventos, se hizo uso y abuso del glifosato, emergieron conflictos sociales, aquí en Córdoba ustedes los tienen bastante cerca y especialmente con el tema de aplicaciones en las zonas periurbanas, pero también hubo efectos en la disminución de la concentración de fósforo a través, digamos, de una producción más de tipo extractivo y sin respetar en algunos años de bonanza de precios internacionales, una rotación racional en los potreros. Esto es un poco para mostrarles la cantidad de malezas resistentes al glifosato que han aparecido y que siguen apareciendo y que hoy generan bastante problema en el modelo soja transgénica. Por eso es que las grandes compañías han propuesto y han desarrollado resistencia a otros herbicidas. Este es el tema de los valores científicamente determinados de disminución de nitrógeno en verde y de fósforo en naranja bajo distintos sistemas productivos. Y esto, digamos, es otro de los factores que está asociado con el tema transgénicos, que hay una gran concentración en quienes son los que desarrollan este tipo de semillas llamada biotecnológica. Y básicamente tenemos tres bloques ahora, a partir de las recientes fusiones de Dow y DuPont en Estados Unidos, de Bayer y Monsanto en Europa y, bueno, un conglomerado chino muy fuerte que nuclea un par de empresas dueñas de germoplasma como Nidera y Singenta, junto a Kenchina y Covco. Ahora, si tenemos en cuenta que gran parte de la denominada semilla biotecnológica se cultiva y se genera en Sudamérica, más del 41% tomando en cuenta Argentina, Brasil y otros países de Sudamérica como Paraguay y Uruguay, realmente somos consumidores de una tecnología que no generamos. Y esto es básicamente uno de los puntos que deberíamos sentarnos a pensar si un insumo crítico como la semilla en un país agroexportador como el nuestro, digamos, no debería tener cierta independencia de otros actores que están, digamos, con otros intereses y fuera del sistema. La realidad es que la biotecnología es un paso más en el mejoramiento de los cultivos que ha venido sucediéndose sin interrupción desde que el hombre empezó a ser sedentario. Bueno, básicamente empezamos a cultivar y esto fue un hecho absolutamente disruptivo desde el punto de vista social porque gracias a que comenzó la agricultura comenzaron las ciudades, los asentamientos primero, los pueblos y las ciudades y básicamente el mejoramiento que se estaba haciendo en ese momento, acá pongo dos ejemplos, uno en Asia menor como en trigo y otro en Asia como el arroz. Básicamente una porción de lo cosechado se guardaba para semilla. Esto repetido por miles de años es lo que se conoce como selección masal, o sea, aquellos genotipos que generan más número de granos tienen mayor probabilidad para ser seleccionados en la siguiente generación. Si esto se repite, como dije, por miles de años empezamos a generar cambios, primero un aumento de rendimiento y después cambios en el fenotipo que están sustentados por cambios en el genotipo. Esto que pasó en Asia se repitió en América con otros cultivos como la papa, como el maíz, como muchos otros, que básicamente sin saber que se estaba haciendo mejoramiento, en realidad se estaba haciendo mejoramiento. Y el mejoramiento hizo que pasáramos de cosas así, esto es un trigo silvestre, a espigas como estas. Y en ese proceso hemos cambiado la fisonomía de los cultivos de manera drástica. En principio fueron adaptados a las necesidades del ser humano en muchísimos caracteres, pero el principal de los caracteres fue el tema de la dispersión de semillas. O sea, las primeras cosas que se seleccionaron fueron aquellas que evitaban que los granos se dispersaran naturalmente, que es la manera que tienen de propagarse las especies. En este caso decíamos, no, pará, esto lo queremos cosechar nosotros, vos no lo tires. A continuación de esto hubieron un montón de tecnologías de mejoramiento a través de cruzamientos, tanto por retrocruzas o armado de pedigrís, pero básicamente en este proceso en el cual se están mejorando especies que en algún momento fueron silvestres, hay una cierta cantidad de genes que aún son de tipo no domesticado que venimos acarreando simplemente por un proceso de carga genética. O sea, se seleccionan genes que tienen al lado otros genes que naturalmente pasan a la descendencia. De esa manera tenemos en el germoplasma un montón de fragmentos que por recombinación no nos los podemos sacar de encima y que configuran una carga genética o una variante de genes que no es del todo favorable para los hombres. Ahora, si en este proceso hemos estado alterando los genomas de manera drástica, cabe la pena preguntarse si los organismos genéticamente modificados no empezaron mucho tiempo atrás en esta historia de la domesticación. Y yo los desafío a ustedes a discutir o a pensar un poco en estos tiempos en los cuales se está contraponiendo todo lo que es natural versus lo que es artificial a que me digan cuáles de estas cosas son naturales y cuáles son artificiales. ¿Las frutillas son artificiales? Las frutillas son artificiales. Desde el punto de vista que entendemos como artificial que tienen la mano del hombre, digamos, el efecto antrópico metido. Bueno, la frutilla y cualquier otra cosa que ustedes vean acá son absolutamente artificiales. Estas cosas no existen en la naturaleza como tal y son producto del mejoramiento. Entonces, cuando empezamos a discutir la alteración de genomas empecemos mucho antes de lo que es la biotecnología. Empecemos a partir de la domesticación de las especies. Porque si ustedes comparan esto con sus ancestros silvestres no tienen absolutamente nada que ver y nadie va a pretender alimentar, digamos, a la población mundial con el antecesor de la zanahoria que tiene un rendimiento bajísimo, por ejemplo. Y esto mismo, y después va a venir la charla de Nico y yo siempre me anticipo, esto mismo pasó en animales y un ejemplo que es muy cercano, el tema de las mascotas cuáles de estos bichos es artificial y cuáles son naturales. Nuevamente, esto es efecto del cruzamiento forzado de, digamos, generando una variabilidad que no existía antes pero ninguno de estos bichitos, digamos, tiene aptitud para adaptarse, digamos, a un ambiente natural. Para entender que la biotecnología está entre nosotros hace mucho tiempo y no solamente hace más de 20 años que venimos, yo lo lamento, comiendo soja transgénica, comiendo maíz transgénico, la biotecnología avanza hacia otros campos también y podemos discutir, en este caso, cuál es el natural y cuál es el artificial. Ustedes me van a decir, este es el artificial y este es el natural. La realidad es que todos ustedes saben que Messi tuvo que someterse a un tratamiento de hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento, que no la quiso pagar News, no la quiso pagar Boca, no la quiso pagar Taller, esta hormona de crecimiento está generada en bacterias recombinantes que expresan la hormona de crecimiento humana, que es la somatotropina humana. La alternativa previamente a que esta tecnología fuera desarrollada era de extraer la hormona de crecimiento de los cadáveres. Algunos mal pensados van a empezar a decir que a alguno de los compañeros de selección le podría dar un poquito de somatotropina, especialmente a algún delantero. Pero bueno, vamos a abrirle un paréntesis de confianza en la próxima Copa América, así yo ya no tengo que hacer el mismo chiste con la misma diapositiva. El mejoramiento genético de plantas se puede sintetizar de la siguiente manera. Básicamente se parte de algo que es heterogéneo y diverso y se va generando a través de la selección, se van eligiendo aquellos genotipos que presentan mejor aptitud. Mejor aptitud desde el punto de vista de producción, mejor aptitud desde el punto de vista de sanidad, de adaptación a factores abióticos, etc. Hasta que llega un momento que esa batería se agotó, que esa variabilidad se agota. Y cuando se agota la variabilidad, necesariamente hay que reintroducir variabilidad. Y entrar nuevamente en un ciclo de selección hasta que esa variabilidad se vuelva a agotar. Y tengamos, digamos, todo lo mejorcito, todo junto y no podamos seleccionar nada mejor ahí. Y de nuevo hay que incorporar variabilidad. Esto que en un programa de mejoramiento sucede en términos de años, en la domesticación de las especies, sucedió a lo largo de cientos de años. Así es que a finales del siglo XIX empezaron a realizarse los primeros cruzamientos, que antes no se hacían. Al principio entre dentro de la misma especie y después entre especies relacionadas que tenían compatibilidad sexual. A partir del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, un poco en la búsqueda de aplicaciones no bélicas de las radiaciones y de otros agentes mutágenos, se empezó a ver que era posible generar variabilidad a través de la mutación. Y en ese momento se hipotetizó y se dijo, bueno, ya está, ya tenemos toda la variabilidad que necesitamos, porque si yo someto a una semilla a rayos gamma, por ejemplo, a un agente químico mutagénico, voy a poder tener toda la variabilidad que existe potencial expresada en eso. Bueno, más temprano que tarde, se fueron identificando que este tipo de incorporación de variabilidad solamente generaba ventajas sobre aquellos caracteres que tenían una, digamos, una regulación monogénica, o sea, que estaban regulados por genes simples, como por ejemplo resistencia a un determinado herbicida. A partir de fines del siglo XX y a partir de los años 80, apareció la ingeniería genética, y con la ingeniería genética, los organismos genéticamente modificados, que como dije antes, para mí son todos genéticamente modificados, y esto, digamos, no está mal llamarlos realmente transgénicos, porque lo que hace es algún gen que por cruzamiento no podía incorporarse en un individuo o en una especie, por ingeniería genética se lo puede hacer y se lo puede incorporar a ese genoma y hacerle creer a ese organismo que ese gen es propio. Ahí de nuevo, y en biotecnología somos mucho de prometer, ahí también se dijo, bueno, ya está, toda la variabilidad genética que puedo aspirar, que es todos los genes que existen en la naturaleza, yo los podría utilizar e incorporar en distintos genomas. La realidad es que no se cumplieron con muchas de estas predicciones o muchas de estas promesas, y básicamente lo que se vio fue una concentración muy grande en pocos cultivos con pocos genes. A partir de principios de este siglo apareció un nuevo jugador en el terreno, que es la edición génica. Y acá voy a tratar de ir un poquito más rápido, si puedo, porque me avisan. ¿Qué es la edición génica? ¿Y qué se puede hacer con ella? Bueno, básicamente es un sistema muy preciso que direcciona a una nucleasa, o sea, una enzima que corta ADN en doble cadena, a un lugar específico del genoma. Y básicamente, ahí apareció, existen distintas metodologías, pero esta es la más novedosa, en la cual esta nucleasa, que es una CAS, está guiada por un fragmento de RNA a un lugar específico. Cuando esa nucleasa va a un lugar específico y corta en doble cadena, pueden pasar tres cosas. Puede haber, digamos, esto sucede, pensémoslo, adentro de una célula. La maquinaria propia de reparación de ADN, porque estas cosas están sucediendo frecuentemente en los genomas, y hay una maquinaria, digamos, que está reparando, porque si no todos seríamos mutantes. Y cuando repara, en cierta proporción se equivoca, y cuando se equivoca, puede poner o sacar una base, y poner o sacar una base significa correr del marco de lectura, a uno, digamos, al gen que no se va a traducir como la proteína original. Con lo cual, este gen se apaga. También uno puede hacer un recambio alélico si tuviera la posibilidad de poner una molécula donora de ADN, en la cual la única diferencia es este fragmentito verde, la misma maquinaria corta y pega y genera una corrección o un cambio alélico. Y también se puede poner un transgén en un sitio determinado, lo cual es una ventaja realmente significativa con respecto a lo que es la transgénesis convencional, en la cual no sabemos a dónde va un fragmento introgresado y cuántas copias de ese fragmento van. Diez, muchas gracias. Ahora sí, me pongo el casco. Bueno, esto es apagado de genes, reemplazo alélicos, y esta es una transgénesis o cisgénesis si el fragmento es de la misma especie. Pero es sitio específico. Bueno, ¿qué tenemos que considerar con respecto a este avance tecnológico que ahora descubrí que tengo un micrófono? ¿Se escuchaba bien igual o más o menos? Si no, empiezo de nuevo. No, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener con respecto a esta nueva tecnología de edición génica que no solamente viene a revolucionar el campo de la agricultura y la ganadería, sino también la salud humana y la ecología? Es algo que no vamos a contar ahora porque no tenemos tiempo. Pero básicamente, si tenemos la posibilidad técnica de hacer esto, que yo les mostré, pero no sabemos qué gen es el que queremos modificar y en qué sentido, si lo queremos apagar, si lo queremos sobreexpresar. Digamos, no tenemos nada, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos interesa es el fenotipo. Entonces, tenemos que saber cuáles son los genes responsables del fenotipo para poder utilizar esta técnica de manera provechosa. en este punto es muy interesante conocer la diversidad lélica natural porque cuando se secuencia un genoma, lo que se secuencia es un genoma. O sea, tenemos una o dos variantes de un gen, pero existen muchísimas variantes de un gen en la naturaleza. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son esas variantes y sabemos cuál es el impacto de esas variantes en el fenotipo, realmente sí estamos avanzando. Porque si hay algo que no podemos hacer es diseñar un gen o diseñar un alelo. O sea, yo quiero un gen que me haga tal y tal cosa, bueno, dale, escribí AT, CT, T, G, no lo podemos inventar, tenemos que nutrirnos de lo que existe en la naturaleza y de esa manera tratar de incorporar esa, digamos, esa característica. Después, no es lo mismo el impacto que tiene la edición génica en los cultivos autógamos como la soja o el trigo o los híbridos como el maíz o el girasol con los cultivos clonales o agámicos. Cultivos clonales es la papa, la batata, todos los frutales, todos los forestales, la frutilla, todo lo que se, el ajo, todo lo que se propaga vegetativamente. El mejoramiento en las especies que se propagan vegetativamente, digamos, es una combinación única de alelos y es repetible. O sea, uno no puede generar la misma variedad de papa o la misma variedad de ajo cruzando originalmente a los mismos progenitores. Eso es como que si nuestros padres quisieran tener un gemelo nuestro teniendo hijos repetidas veces. puede sonar divertido pero muy difícil que suceda. Por supuesto que existen limitaciones de la edición génica. Bueno, esto es un ejemplo de la secuenciación de genomas y la participación que tuvo el INTA en alguno de estos, de estas iniciativas internacionales. esto apunta a mostrar que la posibilidad de hacer edición génica en los cultivos y sobre germoplasma elite, o sea, sobre aquellos germoplasmas que hoy son de alta productividad, reduce significativamente los tiempos para obtener una variedad mejorada. y lo que yo les estaba contando es que en el caso de cultivos de reproducción vegetativa la posibilidad de hacer edición génica genera un cambio en el paradigma del mejoramiento genético. Porque hoy tener una variedad exitosa de papas y yo la quiero hacer mejor tengo que empezar todo de nuevo y esperar que toda esa combinación alélica que se dio por única vez se vuelva a repetir. cosa que como dijimos es muy poco probable pero si yo puedo cambiar alguna característica desfavorable de esa variedad y hacerla mejor tengo la misma variedad mejorada. O sea, lo mismo que se hace en trigo, lo mismo que se hace en soja mediante retrocruzas o en maíz lo podemos hacer en cultivos clonales. O sea, algo así como un mejoramiento incremental. Como dije hay limitaciones. Esto es esta maquinaria que funciona dentro de una célula. Yo después tengo que asegurarme que esa célula me genere una planta y además que, bueno, o sea, todo el tema de regeneración y cultivo de tejidos tiene que estar muy aceitado y básicamente no tenemos una manera de identificar cuáles de esas plantas incorporaron el cambio que nosotros pretendíamos. Por lo cual hay que implementar básicamente una serie de métodos selección. Entonces, estos son protoplastos de papa, la edición pasa aquí. Yo puedo regenerar a partir de los protoplastos plantas enteras pero tengo que ver cuáles de esas plantas incorporaron la edición. Y básicamente si bien hay algún tipo de tecnología que permite predecir con más o menos rigurosidad cuáles de esas plantas tienen alterado su genoma en la parte específica que uno lo quería modificar finalmente tenemos que secuenciar y ver si realmente se produjeron esos cambios o no. Y finalmente ver si esos cambios que se produjeron en el genotipo van a impactar en el fenotipo que es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Bueno, hay aspectos regulatorios a considerar que hoy en día hay cierta armonización a nivel Sudamérica y especialmente de los países vecinos Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay. Bueno, ustedes no sé si vieron alguna vez las noticias asociadas a los desarrollos de edición génica, pero básicamente este tipo de noticias salen que la edición de genes evita la regulación, escapa la regulación, de nuevo, gambetea la regulación. Todo ese tipo de terminología en realidad es conducente a ideas erróneas, no es que escapa la regulación, no cae en el mismo tipo de regulación de un organismo genéticamente modificado, por lo menos para los países de América. Para Europa, hoy a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, están considerando la edición génica en el mismo estatus que la modificación genética por transgénesis. esto fue anticipado un poco en esta noticia y básicamente esto es lo que dice la Corte Europea que la edición génica es equivalente a un organismo genéticamente modificado. De este lado del Atlántico, el Consejo Agropecuario del Sur, que son todos los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, están diciendo exactamente lo contrario. Que todo aquello que se genere por edición génica que tenga alguna probabilidad de haberse podido generar por técnicas como mutagénesis o por técnicas de mejoramiento convencional va a ser tratado como un desarrollo realizado por técnicas de mejoramiento convencional. Y esto, bueno, esto fue una declaración del año pasado y además Argentina defiende esta posición en la Organización Mundial del Comercio apoyada por distintos países y bloques tanto del continente americano y de Asia y África. Esta es la regulación que establece la Dirección de Biotecnología de Agroindustria en el cual básicamente lo que dice es que si se puede demostrar que no hay una nueva combinación de material genético el producto que se obtiene por edición génica no va a ser contemplado dentro de el marco regulatorio de los organismos genéticamente modificados. Esto básicamente se basa en la definición del protocolo de Cartagena sobre organismos genéticamente modificados. Redondeando. OGM versus edición génica no decimos que los OGM son no decimos que la edición génica es buena porque los OGM son malos. Básicamente decimos que son dos tecnologías digamos los OGM o los transgénicos no han cumplido no han rendido en la medida que fue propuesto en su inicio por una serie de factores que ya comentamos pero lo que sí decimos es que los actores y quienes juegan este juego entre la edición génica y los OGM son diferentes. Por un lado sabemos que hay una gran concentración en lo que es el desarrollo de transgénicos convencionales y aquí los dueños de la pelota eran los que tenían la patente del gen o los derechos de propiedad intelectual del gen. En el caso de la edición génica no existe un gen sobre el cual digamos hay derecho de propiedad. Básicamente se nutre del conocimiento de los genes y sus funciones y del descubrimiento de los genes y sus funciones y su impacto en el fenotipo. Eso abre el juego de una manera fundamental porque nosotros digamos no estamos limitados en nuestro conocimiento y básicamente y estos son datos de la dirección de biotecnología y que responden a una serie de consultas que se han hecho sobre organismos editados genéticamente y se ve que la participación en al menos en estos 17 casos está bastante balanceada entre pymes extranjeras instituciones públicas y pymes nacionales y de las grandes empresas hay un porcentaje mucho menor. entonces básicamente lo que tenemos acá es una posibilidad de generar innovaciones desde el ámbito público que asista al desarrollo a los nuevos desarrollos innovadores para el agro. Estos son algunos de los ejemplos de cosas que están sucediendo esto es un gen de polifenoloxidaz se llama paradiamiento enzimático básicamente ustedes saben que cuando ustedes cortan una papa se pone marrón o también pasa en azúcar y también en champiñones y básicamente una de las cosas que es importante de la edición génica que por no sé si por primera vez pero digamos tiene un fuerte impacto el beneficio que va a ser para el consumidor y no tanto digamos no va a ser tanto exclusivamente para el para el producto en los consumidores van a tener productos con mejor sabor con mayor salud porque estos compuestos son antinutricionales se va a evitar mucho el descarte y también desde un punto de vista de industrialización más sostenible yo tengo muchas cosas más para decir voy a ir muy rápido porque me están apurando desde aquí otros ejemplos tienen que ver con favorecer la no producción de azúcares reductores en en la industria de la papa o en la papa que se consume en fresco esto está asociado con la generación de acrilamida que básicamente es un cancerígeno neurotóxico esto es la explicación de cómo un patógeno entra a un vegetal que requiere de la producción de una proteína propia del vegetal este es un caso de trigo y básicamente la adición génica esto se conoce como genes de susceptibilidad la adición génica lo que puede hacer es eliminar esos genes y de esa manera no sé si se alcanza a ver pero eliminar estas lesiones producidas por el patógeno a través del apagado de genes de susceptibilidad esto que es un ejemplo de trigo está pasando en tomate también inclusive y lo va a comentar seguramente Nicolás en enfermedades animales otras cosas que se están trabajando estos no son ideas son cosas que están pasando hoy en el mundo básicamente eliminación de compuestos antinutricionales mejora de la composición de aceites azúcares aminoácidos trigo aptos para celíacos o con mayor cantidad de fibra lo que tiene que ver con la salud y con la nutrición la industrialización de la madera y de la caña tanto para papel como para para bioenergía el aumento de antioxidantes en distintos en distintas frutas eficiencia en el uso del agua eficiencia de nutrientes disminución del uso de agroquímicos etcétera bueno esto es más de lo mismo básicamente digamos agrupado por alimentos más saludables y de mayor calidad productos más aptos para la industria sostenibilidad de la producción y la industrialización y valor agregado y cuando hablamos de valor agregado tenemos que hablar también de el desarrollo de variedades mejoradas y digamos la posibilidad de dejar de ser exportadores primarios de esto y empezar a generar desarrollos que nos permitan ser exportadores de esa tecnología y de esa semilla este es un poco el mapa de cómo está la edición génica en el mundo ustedes ven una gran concentración aquí ven señales positivas en China en Australia y en partes de África y la incertidumbre que pasa en Europa y eso también digamos es un desafío desde el punto de vista de políticas públicas porque esto también es una barrera para la ancelaria bueno el resumen ya lo fui dando a lo largo de la charla pero básicamente lo que más interesa es que genera la posibilidad de múltiples actores en el desarrollo y es un gran estímulo para quienes trabajamos en ciencia especialmente en los ámbitos públicos de investigación muchas gracias Gracias por ver el video.